Esta noche Tus problemas Vas a olvidar Vas a olvidar tus danas Esta noche Te daré los sueños realidad En su vida Son miles como yo, no hay de similar Ni en una rifa encontrarás a better price Necesito una nena que sea Better die, matter of fact, que si te digo la verdad You're out of front than mine The night is back young, I'm on my hundred feet down Feeling fresh like a motherfucker Vete con esta latina Quiero que hable dos lenguas Solo hablo el idioma del amor contigo Insisto que no te arrepentirás Déjame entrar en tu corazón Tengo la llave maestra Esto es una muestra No es una prueba Mis palabras son honestas Me dicen labios pierdo del cerebro Porque mis intenciones son directas y claras Dime ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque al lado apuro el tiempo es infinito Esta noche Tus problemas No se va a olvidar ¿Qué? 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 Que conmigo, you can feel protected Dime, dime, dime lo que quieres Me convierto en tu GPS, no tiene pierde I'm ready, I let that No dejo IVA, tu memo no es un coiva No bloquees tu mente, Tetris Quise decir, tu nombre es Tetris Y por favor, no me ignore Que contigo me quiero Esta noche Tus problemas vas a olvidar Vas a olvidar Esta noche Haré tu sueño realidad Esta noche Tus sueños vas a ser realidad Esta noche Tus problemas vas a olvidar Oh, baby